El ventanal de mi pecho es capiento de par en par para mirar tu belleza Y el cristal de tus pupilas estas y el contentar va marido de mi tristeza El ventanal de mi pecho es capiento de par en par para mirar tu belleza Y el cristal de tus pupilas estas y el contentar va marido de mi tristeza Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas un pasajeo y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas un pasajeo y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Si supieras el dolor que me causa esta agonía no teneré tu cariño Tus pupilas miraría con un poco de ternura que te ama como a un niño Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas un pasajeo y que lo dulce es apenas un pasajeo y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amargas